Acción del primer asalto y comienza esta guerra de misiles, por cierto el misil es el apodo del colombiano que está con pantalón rojo Milton Núñez El misil, el cañón también le dice, el de rojo La bandera de Colombia, buena a la derecha por parte de Golovkin Ese es el único golpe que he visto en la pelea hasta ahora, ya puso a temblar Lo repitió, se va a caer el colombiano No le conviene Panamá a este colombiano, lo bloquearon el culo cuando vino a comer al conmigo y aquí ya está, blandito Después de un par de golpes de Golovkin, otra vez metió a la derecha Golovkin Como envía las manos de fuerte este Golovkin Pero viene muy franco, viene muy decidido a buscar el locaux Cuidado que el otro también pega Está sentido el colombiano, está sentido, cayó, cayó Hace rato cargaba un mareo encima, lo mejor era que cayera y tomara algunos segundos en esta cuenta El asalto está apenas comenzando, la pelea está apenas comenzando, hay tiempo para el remate aquí Eso es todo, no hay remate Héctor Una hora de espera, menos de un minuto de pelea Está bueno, yo me quedo con esa, mira Una hora de espera y menos de un minuto de pelea, increíble Saludo a los que nos ven por satélite y por el website allá en Alemania Y buenos días a ellos Gennady Golovkin, tempranito Vino goloso, se lo llevó Fácil podríamos decir, la primera que lo conectó Desde que le metió la primera mano, Carlos y Héctor No anotaron ni su nombre en los papeles de anotación Guillermo Pérez Pineda, Gustavo Padilla y Julio Alvarado ¿Tú lo dijiste? Van de protocolo nada más ahí Nakao técnico A los 58 segundos del primer asalto Gennady Golovkin, nuevo campeón interino mediano de la AMB Ahí está entonces el campeón interino de la AMB